Paquita, la del barrio, también reconoce que la necesidad de dinero le empujó a cantar durante toda su vida. Paquita tiene en la Colonia Guerrero, un barrio popular de México, un restaurante levantado con el esfuerzo de muchos años actuando en bodas y fiestas, en cualquier local que quisiera contratarla. Trabajaba yo con cualquier gente, me desvelaba yo mucho porque tenía que mantener a mis hijos. Siempre me ha gustado trabajar, no me gusta ser atenida y siempre he ayudado a mi esposo a trabajar los dos. Paquita, la del barrio, cantaba rancheras y boleros, hasta que la vida le convenció de que el amor es algo más que ilusión y romanticismo. Confiesa que han sido los hombres quienes más daño le han hecho y decidió rendirles cuentas con las únicas armas que tenía, su voz. Y se me ocurrió pagar a unos detectives para que se informaran cómo andaba él. Efectivamente, mi desilusión fue de que lo encontré con otra señora, con la cual tiene 12 años viviendo con ella y con una niña. Entonces, para mí eso es muy fuerte, muy doloroso. Y ahorita estoy en una situación difícil. Lo que en principio parecía el desahogo de una mujer dolida, se convirtió pronto en un fenómeno. A Paquita se le ocurrió cantar sus experiencias y desempolvó viejas canciones mexicanas de una intérprete llamada Chelo Silva. Temas como Tres veces te engañé o Cheque en blanco vieron la luz de nuevo. Ni en sus mejores sueños podía prever que en apenas dos años, de las calles mexicanas pasara a tener contratos por Europa y Estados Unidos. Y es que hoy en día las personas no acaban de acertar en amores. O es que simplemente la sinceridad desgarrada de Paquita a la del barrio resulta diferente a lo que se suele ver y oír. Yo pienso que el amor es muy hermoso, porque creo que no podemos vivir sin alguien que nos quiera. Siempre necesitamos como seres humanos, pues, la compañía de alguien. Pero para mí el amor es un sufrimiento. Es tristeza y es todo. Quien vea a esta mujer dirigirse a los hombres amenazándoles con torturas espantosas o insultándoles hasta agotar el diccionario, quizás no puedan imaginarse que en realidad es tranquila y casera y que a sus 47 años es ya abuela. Pues lo más bonito de la mujer es casarnos. Porque parece nada, pero el tener el marido es una rienda para una mujer. La soltería no es aconsejable porque a veces nos pasamos, yo creo que, de la regla. Y cuando uno es casado, pues, como que vive uno más en paz, más tranquilo. Te engañé, tres veces te engañé Y después de esas tres veces Y después de esas tres veces No quiero volverte a ver ¡Gracias! ¡Gracias!